Hola amigos, ¿qué tal? No olviden suscribirse y darle like a este video. Esperamos si les guste. ¡Suscríbete al canal! 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 Y sus heridas, las tiene como el amor, aquí en mi pecho. Y sus heridas, las tiene como el amor, aquí en mi pecho. Y sus heridas, las tiene como el amor, aquí en mi pecho. Y sus heridas, las tiene como el amor, aquí en mi pecho. Y sus heridas, las tiene como el amor, aquí en mi pecho. Y sus heridas, las tiene como el amor, aquí en mi pecho. Y sus heridas, las tiene como el amor, aquí en mi pecho. Y sus heridas, las tiene como el amor, aquí en mi pecho. Y sus heridas, las tiene como el amor, aquí en mi pecho. Y sus heridas, las tiene como el amor, aquí en mi pecho. Y sus heridas, las tiene como el amor. 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 la moneda y hay mucho que me quieres pero se lo piensen sincera así se dejamos en un beso más triste por Dios de dónde está este amor amor para mirarme por ti y 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